Y acá tenemos preparado el matecito para el chin-chin de la mañana. Hoy aquí me vamos a invitar. Lo hicimos madrugar, es un artista que no es fácil hacer madrugar. Ya ese es el primer gran mestito. Claro, así que se lo agradecemos muchísimo. Lo hicimos de portar muy tempranito, pero un gran músico. Ay, lo queremos un montón, es Iván Conilio, así que el chin-chin del mate hoy es con él. Buen día Iván, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo andan chicos? Muy bien, acá con el matecito hagamos el chin-chin. ¿Arrancás siempre con el mate? ¿Arrancás siempre con el mate, Iván? Con el mate a todos lados, siempre, siempre. Bien. El compañero en el trabajo, en los viajes, con amigos. Bueno, creo que ya en Argentina es más que una costumbre, es una forma de vida el mate. ¿Y tu mate es amargo? ¿Así? Sí, sí, amargo. ¿El clásico? Amargo. No, no tengo drama con tomar dulce igual, pero amargo. Iván, vos viajás mucho, para viajar sin el mate, es como que te olvidaste el celular si te olvidás del mate. Sí, nos suele pasar que a veces llegamos hasta tres equipos de mates en el equipo, y somos cinco o seis personas, así que tenemos mate para todo el viaje. Si es un viaje largo, tenemos buen abastecimiento de agua. Eso está claro, que no falte, que no falte nunca el mate. ¿En qué onda Iván Coniglo este tiempo, estos días? Estoy en Río Cuarto ya, ya estoy de vacaciones, de vacaciones de lo artístico, por lo menos de Pirulo, de la obra de teatro, hasta el próximo fin de semana largo, que volvemos a Villa Carlos Paz. Estuvimos todo enero y todo febrero en Villa Carlos Paz con la obra. Y bueno, y ahora, durante marzo, casi todo el mes de marzo estuvimos libre, hasta Semana Santa. Luego nos queda todo abril libre y arrancamos la gira por el interior del país a partir de mayo. Bueno, pero tuvieron un verano, Iván, maravilloso, premiados en Carlos Paz. El premio de la gente, además. No, eso fue buenísimo. La verdad que sí, fue una satisfacción muy linda porque sabemos que es un premio que no hay manera de que haya nada raro detrás. Sabemos que la gente es la que realmente lo elige y ese creo que es el mejor premio, el reconocimiento de la gente, que es un mimo para estos años. Es que yo también me he sumado a esta nueva locura de estar en el teatro junto a mi hermano, junto a Mauro y a Pirulo. Y bueno, y ser cantante de la obra de Pirulo y andar por todo el país. Y cuando recorren el país, porque uno dice en Carlos Paz, un boom. Pero cuando recorren el país, ¿con qué se encuentran? La verdad que es muy loco lo que se genera. Capaz que en el momento que surge Pirulo, es un momento que se necesitaba mucho de reírse, que fue en la pandemia. Se necesitaba mucho de la contención, del humor, en un contexto que no era para nada apropiado para estar encerrado. Y eso se nota en la gente, que ha llegado a lugares que nosotros a veces no tomamos dimensión. Y ha ayudado a muchas personas a salir de esos momentos difíciles. Y ha sido la compañía diaria para un montón de ellos. Así que bueno, nos encontramos con muestras de cariño muy lindas. Y tu decisión de sumarte a pleno, porque primero arrancaste así como de a poquito, con Pirulo, te ibas sumando algunas veces al show. Pero ahora ya estás, bueno, como decías recién, de lleno ya siendo parte de toda esta obra. La verdad que nada fue planeado. Todo fue muy de imprevisto. Nosotros a fines de la pandemia, mi hermano Gerardo junto a Mauro tienen la propuesta de llegar al teatro, faltando 10 días para arrancar la temporada. Yo venía acompañándolos en los streaming que hacían en pandemia, cantando, asistiendolos, en lo que podía ayudarles. Y en 10 días tuvimos que armar la obra y la verdad que no había nada certero. Pospandemia con respecto a los festivales, a los eventos al aire libre, que era un poco lo que yo esperaba tanto, el verano, para poder mostrar mi música. Y como no había nada certero y también la propuesta me pareció bastante interesante. Me sumé el primer verano con Pirulo y ya fue otro verano, y ya fue otro verano. Y ya fue, que no es solamente un verano, digo el verano porque nosotros cuando arranca nuestra nueva obra. Nosotros arrancamos con una nueva obra cada enero en Carlos Paz. Y una vez que arranca ya no hay manera de retirarse, o sea, está el compromiso de estar durante todo el año girando y andando por distintos lugares del país. Pero es una satisfacción muy linda. Estoy viviendo desde otro lado, la parte artística. Tal vez no desde la parte de autogestión, como lo venía haciendo, sino siendo parte de un proyecto. Bueno, Iván, que sea un gran año y me imagino los matecitos que se van a tomar en esos viajes. Disfruten un montón, claro que sí. Abrazos gigantes para vos, para toda la familia, para todo el equipo. Muchísimas gracias por compartir este chinchín. Un abrazo grande. Te mandamos un beso a todo el equipo.